¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Rebe. ¿Están listos para la receta de hoy? Pues el día de hoy vamos a preparar un delicioso caldo de res casero, que además de delicioso es súper nutritivo. Principalmente porque en esta receta usaremos ingredientes frescos y muy saludables para el organismo. Así que no perdamos más tiempo y vamos a ver la receta. Bueno y vamos a iniciar con nuestra verdura ya limpia. Aquí tenemos ya un chayote, dos papas, 300 gramos de ejotes ya limpios, dos calabazas, una cebolla y un trozo de col o repollo. También tenemos aquí la carne ya limpia, son 600 gramos de chambarete de res. Y lo vamos a ir partiendo en trozos pequeños para ponerlo a cocer. También vamos a usar orégano, hojas de laurel, pimienta gorda, ajos y cebolla. En nuestra olla de presión vamos a poner a calentar aproximadamente dos litros de agua y ya que está empezando a calentarse vamos a agregar los trozos de la carne junto con las especias y el ajo. Son dos ajos grandes, hojas de laurel, tres pimientas gordas y orégano. Y lo vamos a agregar también un trozo de cebolla y un poco de sal. Y vamos a dejar que empiece a soltar el hervor sin taparla todavía porque la carne empieza a desprender una espuma que debemos retirarle por completo. La cerramos muy bien y vamos a colocar la válvula. Y con nuestra lumbre de media alta vamos a esperar a que suene la válvula y dejamos solamente 15 minutos y apagamos la lumbre. Lo que haremos enseguida va a ser en lo que la carne empieza a cocerse, vamos a pelar y a cortar todas las verduras. Y vamos a empezar por cortar el chayote en trozos grandes. Ahora vamos a hacer lo mismo con la calabaza. También las vamos a cortar en trozos grandes. El caldo de res también se le conoce en algunas regiones de México como puchero o cocido que puede variar según la región en la que se prepara. Por ejemplo, en Tabasco le ponen garbanzos, en Yucatán le ponen yuca y puede variar también en cuanto a la carne. También a veces ponen diferentes cortes de carne o incluso pollo y carne. Así que esta variedad va a depender de la región o del gusto y preferencia de cada persona. Bueno y continuamos cortando aquí los cejotes. Estamos ya casi por terminar. Así quedan entonces ya listos. Enseguida vamos a ir deshojando un trozo de col o repollo. Esta también es a tu gusto. Si tú no quieres agregarla, pues puedes omitirla. Y pasado el tiempo de cocción de la carne y una vez que se enfrió la olla, la vamos a destapar y vamos a agregar aproximadamente un litro más de agua para que enseguida agreguemos las verduras. Las verduras tienen tiempos de cocción diferentes. Por ese motivo no las vamos a agregar todas al mismo tiempo. Entonces agregaremos las zanahorias, los cejotes y los chayotes y vamos a cocinar por aproximadamente 10 minutos. Pasado ese tiempo vamos a agregar las papas. También en este momento podemos retirar las especias como la pimienta y el laurel porque ya cumplieron su función. Inmediatamente después vamos a tapar nuestra olla, no vamos a colocarle válvula y la vamos a dejar 10 minutos porque enseguida agregaremos las calabazas y dejamos solamente 5 minutos a fuego medio. También en este momento agregamos unas ramas de cilantro. Y lo último que vamos a agregar son las hojas del repollo o la col. Si tú decidiste agregárselas, en este momento ya para finalizar nuestra cocción vamos a agregarlas. Tapamos nuevamente, solo es cosa de un par de minutos y estará listo nuestro caldo. Ahora vamos a disponernos a servirlo. Y por lo general este caldo de carne se sirve con arroz y en algunas regiones la carne y las verduras se sirven en un plato aparte. Todo es cuestión de gustos. Así que vamos a colocar ahora el caldo y enseguida todas nuestras verduras y nuestra carne. Puedes acompañarlo con un poco de limón. El limón le aporta muchísimo sabor a nuestro caldo. También le vamos a poner cilantro. Aquí yo tengo cilantro picado que se lo agregamos para finalizar, para coronar nuestro caldo. Asimismo le agregamos cebolla. También la cebolla es al gusto. Y puedes agregar unos trocitos de chile verde o chile serrano. Y bien amigos, espero que les haya gustado esta receta. Si es así, regálame tu like y suscríbete a mi canal, donde encontrarás muchas otras recetas que te van a encantar. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.